La mañana, 41 minutos, vamos a dar comienzo, Claudio, al espacio del desayuno del día de hoy, recibiendo, como decíamos, a la candidata a diputada de Vamos con Vos, en este caso, bueno, en el segundo término, se trata justamente de Carolina Castro, a quien le damos la bienvenida. Gracias por visitarnos aquí en el ECO. ¿Cómo le va? No, muchas gracias a ustedes, un placer estar acompañándolos esta mañana. Carolina, ¿cómo va la campaña, digamos? Estamos ya en el tramo final, si se quiere, y sabemos que para los candidatos tiene una exigencia importante. Sí, pero bueno, quisimos hacer esto, ¿no? Este es nuestro rol, queremos llegar a ocupar espacios legislativos no para nada, sino para llevar propuestas, así que venimos con Florencio Rabandazo y con nuestros candidatos, acá nos están acompañando Nicolás y Gabriela también, llevando las propuestas que tenemos. Hemos presentado 24 propuestas a lo largo de esta campaña en materia de trabajo, en materia de seguridad, en materia de inversiones, en materia de educación, de salud y de tantos temas que sabemos que la Argentina no logra, digamos, de alguna manera componer, y que son preocupaciones de la gente, ¿no? Y en eso estamos, en eso estamos, y por eso estamos recorriendo, estamos hoy aquí en Tandil, vamos a estar en Azul también, y vamos a seguir recorriendo de aquí al 14 de noviembre, intentando dar a conocer un espacio que es un espacio nuevo. Vamos con Voces, una fuerza política que Florencio Rabandazo quiso impulsar, dándole un lugar preeminente a la ciudadanía. En nuestras listas ustedes van a encontrar en los distintos distritos, desde médicos y docentes hasta empresarios. Realmente hay una participación de la ciudadanía. Entonces, bueno, a mí me han convocado porque soy empresaria industrial, yo tengo dos plantas productivas en la provincia de Buenos Aires, una en Zárate y otra en Almirante Brown, y le doy trabajo a más de 500 personas. Y para Florencio Rabandazo, el tema del trabajo, para todos nosotros, creo, no solamente para él, es un gran tema, y él creía que tenía que estar esta voz presente en el armado de una lista. ¿En qué rubro, Carolina? Mi rubro es metalúrgico, autopartista. Nosotros proveemos a terminales automotrices. Es una empresa familiar que tiene 60 años. Correcto. Bien, estamos conversando con Carolina Castro, candidata a diputada de Vamos con Voces. Bueno, justamente en esta campaña tan particular que se ha dado, para las PASO con pandemia, ahora con más libertades, igualmente la grieta ha estado presente, ustedes pretenden superar la grieta. Nosotros pretendemos darle a la ciudadanía una alternativa política por fuera de la grieta, claramente. Y nosotros creemos que esa alternativa es necesaria, y que es más necesaria aún en el marco de una elección que es legislativa. En donde todos nosotros tenemos que pensar que estamos conformando cuerpos que tienen que legislar y dialogar entre sí. Y a veces, muchas veces, sucede, no en todos los distritos, pero en muchos distritos que hay como un empate, o que hay una voz que está como preeminente y no hay otras voces. Nosotros queremos aportar una voz distinta. Y nos parece que en el debate legislativo eso hace falta. Y si esa voz es la voz de la ciudadanía, representada en un médico o en un comerciante, nos parece que vale la pena. Y ojalá, a los que nos están viendo aquí en Tandil, a los vecinos y vecinas, nos quieran acompañarle, quieran dar una posibilidad. Como digo siempre, no es una elección presidencial. No es que le estamos poniendo, digamos, nuestro voto para darle por a una persona durante cuatro años para gobernarnos. Estamos haciendo los consejos deliberantes, el Congreso Provincial, el Congreso Nacional. Y está bueno que haya otras voces y otros matices. Sí, hay de todas maneras un tiempo político que se está viviendo, que de alguna manera, y esto es una interpretación y podés no estar de acuerdo, da la sensación que, a ver, quienes apoyan el modelo de gobierno no se van a mover de ahí y hay un grupo de gente muy importante que no lo apoya y no quiere, a ver, quizá no le gusta la oposición tal como la conocemos, tal vez no le gustan los representantes de Juntos, pero por votar en contra del modelo que hoy predomina, directamente va a ir por Juntos y no por una alternativa. Da la sensación que no fue un buen momento para presentar esto, insisto, es un diagnóstico que quizá podés no compartir. Creo que todo movimiento empieza en algún momento siendo pequeño, siendo chico, y es cierto el diagnóstico que vos haces, y es cierto que esto está sucediendo y probablemente el 14 de noviembre también suceda que haya una fuerte polarización. Por eso yo llamo a los votantes, a los vecinos y vecinas de Tandil, a reflexionar sobre qué tipo de personas queremos en nuestros consejos deliberantes, en el Congreso Nacional, intentando, bueno, no votar a un lado o al otro, o intentando no hacer este voto como bien vos calificaste, que es un voto castigo, un voto bronca, que yo a veces digo, es un voto inútil en algún punto, porque la realidad es que uno tiene que intentar votar a alguien que estás convencido que lo querés votar porque te parece que va a aportar una mirada nueva. Y esa mirada nosotros la tenemos, y somos muy pragmáticos, y somos modernos en la manera de encarar la política. Yo es la primera vez que me presento a una campaña electoral, muchos de nuestros candidatos es la primera vez, y queremos ir, si nos dan, digamos, la posibilidad, los votantes, a representarlos. Y yo siempre digo, si viene una propuesta que es superadora a la mía, no voy a mirar de qué espacio político viene, voy a mirar si esa propuesta es buena para la gente. Estamos con Carolina Castro, candidata a diputada por Juntos con Vos, vamos con Vos, perdón. No nos confundamos, que ya bastante tiene el electorado. Exactamente. Bueno, como empresaria, conociendo justamente todo lo que tiene que ver con la problemática laboral, desde la legislatura, ¿qué se puede hacer? Se habla muchas veces que el costo laboral es muy caro en la Argentina. ¿Se puede proponer algo al respecto? Sí, muchísimas cosas. Como sé que los tiempos televisivos no dan para que les cuenten las 24 propuestas y hondar, lamentablemente, ¿no? Porque uno tendría que poder tener como mucho más tiempo. Pero la gente está haciendo sus cosas, tiene que salir a laburar y demás. Con lo cual me voy a concentrar en tres propuestas concretas que hacen al mundo del trabajo, pero los voy a invitar a todos los que nos están viendo a que nos sigan en nuestras redes, que publicamos las 24 propuestas, para que vean concretamente qué pensamos sobre distintas cosas. Pero en términos de trabajo, nosotros creemos que hay que ir por una ley de estabilidad, cambiaría monetaria y fiscal, nos parece que el problema de la inflación, que hoy no está siendo atacado con un plan de gobierno sistemático, consensuado, con empresarios y trabajadores y con las fuerzas políticas, tiene que ser una discusión del Congreso, ya lo tendría que haber sido, tiene que ser inmediatamente, no se tolera más convivir con estos niveles de inflación. Nosotros proponemos una ley de estabilidad que creemos que puede ayudar, proponemos una ley de fomento a las inversiones. Hoy no hay incentivos fiscales a quien invierte en la Argentina, a diferencia de gran parte de la región, eso es un problema, hay que resolverlo. La tercera cuestión, nosotros creemos que la Argentina tiene que exportar más, y que tiene un sector productivo, agrícola e industrial, que puede exportar más. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a presentar un proyecto para reducir los derechos de exportación de la siguiente manera, todo aquel que exporta en forma incremental a lo que exportó en los últimos dos años, si es materia prima, le reducimos a la mitad los derechos de exportación, llamadas retenciones, ¿no? Y si es una manufactura de origen industrial o agropecuario, queremos que por sobre ese incremental no pague ningún derecho de exportación. Esta es una política concreta de fomento a las exportaciones que no redunda en un mayor déficit fiscal, porque una tonelada que estás exportando de más, que no la tenías, el Estado no iba a recaudar nada con eso, y sin embargo yo pongo en movimiento a la economía. Entonces esas son tres propuestas, pero los invito a ver las 24 que tenemos. Seguimos hablando después de la pausa, si te parece. Está Carolina Castro con nosotros, es candidata en segundo término de Vamos con Vos, candidata a diputada, el espacio que lidera Florencio Randazzo a nivel nacional y Nicolás Di Martino aquí como candidato en primer término, junto con Gabriela Marti en segundo lugar. Así que con Carolina seguimos charlando en un ratito. Exacto, me gustaría preguntarle el tema de seguridad, que es una de las grandes preocupaciones también que hay, a ver cuáles son las propuestas. Candidata diputada de Vamos con Vos, y bueno, habíamos planteado uno de los temas interesantes para conversar, tenía que ver con el tema seguridad y las propuestas justamente del randacismo en materia de seguridad, legislación en definitiva. Bueno, por supuesto lo que hace a la seguridad hay que articularlo mejor desde el municipio hasta la provincia y con leyes desde la nación que puedan, digamos, mejorar la cuestión. Es un tema que aparece en distintos distritos y hoy a mí me sorprende recorriendo la provincia de Buenos Aires como esto no es más un tema únicamente de ciertas zonas del conurbano bonaerense, sino que uno se va alejando del conurbano bonaerense y empieza a aparecer la problemática de la inseguridad en lugares que capaz hace 10, 15 años no eran un asunto de conversación. Nosotros proponemos desde el Congreso Nacional debatir algunas leyes que creemos que podrían empezar a ayudar o colaborar, obviamente hace falta una gestión desde lo municipal y provincial, como decía, desde las fuerzas de seguridad, desde brindarle más tecnología a las fuerzas de seguridad. Nos parece a veces una picardía que no tengamos reconocimiento facial en comisarías o huellas dactilares en patrulleros. Hay un montón de cosas que desde vamos con vos, que todos somos muy fanáticos de la gestión, lo conocemos a Florencio Randazzo como ministro, sabemos que es un fanático de la gestión, nos parece que se pueden hacer un montón de cosas. Pero nosotros desde el Congreso Nacional estamos proponiendo tres leyes en particular. Una tiene que ver con el asunto de las escarcelaciones. Nosotros creemos que no se pueden escarcelar delitos violentos y eso hay que regularlo de tal forma. También creemos que hay que cambiar la figura del reincidente. No sé si la gente sabe, pero hoy un reincidente se lo considera reincidente si fue condenado, pero además cumplió al menos un día de prisión. Entonces, si es condenado, pero luego no cumple un día de prisión por alguna cuestión, pericuetos de la ley o lo que fuere, y no va a la cárcel, cuando vuelve a delinquir y es condenado, no se lo considera reincidente. Nosotros decimos, esto hay que cambiarlo. Si es condenado, da igual si fue o no a prisión, pasa a ser reincidente inmediatamente. También creemos que hay que incrementar las penas para aquellos que delinquen utilizando menores. No ir contra el menor, ir contra el adulto que utiliza a un menor para delinquir. Y después creemos que hay que ir a una nueva ley de armas y arsenales porque la realidad es que el 90% de las armas que llegan a la ilegalidad, que están en manos de un delincuente, nacieron en la legalidad. Tenemos una muy mala trazabilidad de esas armas. Ahí hay cuatro propuestas concretas que queremos debatir en el Congreso en materia de seguridad. Carolina, ¿qué es lo que han hecho aquí en la Ciudad de Tandil ayer y qué es lo que falta? Bueno, ayer estuvieron con bastante actividad. Bueno, estamos, como les dije, con Nicolás y Gabriela reuniéndonos. Vamos a seguir haciendo algunas entrevistas, alguna conferencia de prensa y después ya media mañana salimos para Azul para continuar los recorridos. ¿Cómo dio Florencio Randazzo con esta empresaria, con Carolina y cómo la convenció de participar de la política? No nos conocíamos, no nos conocíamos, pero él estaba convencido en esta idea que, como les decía hace un rato, hacía falta un espacio, una alternativa política en el marco de un país muy agrietado, muy polarizado y que esa alternativa política realmente tenía que tener un componente de la sociedad civil. Y para él la cuestión del trabajo es fundamental, para todos los que estamos en el espacio Vamos con Vos. Nosotros creemos que, de alguna manera, ¿por qué se tiene que medir un gobierno, el éxito de un gobierno? En la Argentina, en las condiciones que estamos hoy, nosotros creemos que es por si genera trabajo o no. Porque a la Argentina le hacen falta 10 millones de puestos de trabajo para sacar a nuestra gente de la pobreza, de la informalidad, de la marginalidad, etc. Entonces, a él le pareció que esto tenía que estar representado. Y qué mejor para representar lo que es la generación de trabajo que a alguien que viene de una empresa pyme. Recién veía los anuncios que ustedes tienen, ¿no? Cuántas empresas familiares aquí en Tandil que le dan trabajo a otros. Bueno, pero el problema de la Argentina es que tenemos pocas pymes. Y las pocas que tenemos les cuesta estar en la formalidad, les cuesta tomar otro trabajador, no lo quieren tomar. Bueno, para Florencio Randazzo y para mí ese es un aspecto fundamental. Y él me conoció, me invitó, yo dudé mucho, porque la verdad que saliendo del mundo empresarial para hacer esto, pero soy una convencida que a la Argentina le puede ir mucho mejor. Le puede ir mucho mejor y creo que cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos que hacer un aporte en aquello que consideremos que podemos aportar. Ustedes siendo buenos periodistas, yo siendo buena empresaria y hoy, si me toca en el Congreso, dando la voz de los que producimos para hacer buenas leyes. Bien. Bien. Interesante siempre escuchar, a ver, voces que no provienen de la política insertándose. Bueno, como nos pasa acá a nivel local, Nicolás Di Martino sí ha tenido cierta experiencia, pero no una práctica habitual hoy por hoy. Gabriela Martí lo mismo, siempre es interesante escuchar voces que vienen de afuera. En el caso de Carolina, ¿con alguna participación sí en lo que tiene que ver con actividad gremial empresaria? Sí, soy prosecretaria en la Unión Industrial Argentina, soy vicepresidente en la Unión Industrial de Almirante Brown, que es donde tengo una de las plantas, y secretaria PYME en la Cámara Autopartista. Tengo 10 años de desarrollo en la gremial empresaria, o sea que hace rato que vengo con esto de la articulación entre lo público y lo privado, me parece que si no damos la mano un sector productivo pujante, con buena política pública e incentivos, la Argentina no va a salir nunca hacia adelante. Y me parece realmente que es una tragedia porque no es que nosotros no tenemos con qué desarrollarnos. Somos el tercer entramado productivo de Latinoamérica, tenemos tierras que pueden proveer de proteínas a 400 millones de habitantes. Es decir, realmente es una tragedia que nosotros no podamos hacer un sendero de crecimiento. Y yo al vecino y a la vecina de Tandil les pediría que este 14 de noviembre, cuando entran al Cuarto Oscuro, no piensen en fuerzas políticas, piensen en candidatos y candidatas. ¿A quién le quieren dar su cuota de poder? Porque al final ese voto es poder que le estás legando a otra persona para que defina los incentivos y desincentivos en la agenda legislativa. Entonces que nos den una posibilidad. Carolina, muchas gracias por molestarte hasta aquí, hasta el Ecomultimedios. Gracias por la nota. Muy amable. Carolina Castro, vamos con vos. Ella es la candidata a diputada en segundo término, luego de Florencio Randazzo.